Saluda David Arias, yo soy representante técnico de Quatecnology. Nosotros somos distribuidores de cámaras de seguridad de la marca HAL Vision. En este canal vamos a hacer diferentes inboxing de las cámaras que nosotros distribuimos. En este caso vamos a hacer el inboxing de la cámara Domo de 720 píxeles HD. Vamos a proceder a abrir la caja. En la caja vas a encontrar un manual que te va a indicar exactamente cómo hacer la instalación. También vamos a proceder a sacar la cámara. Aquí tenemos la cámara. También en la caja viene un sticker para hacer la fijación de los tornillos para la instalación. Y también vienen incluidos los tornillos con los fijadores para techo o pared. Esta cámara viene con un lente de 2.8 milímetros. Lo que significa que va a tener una apertura de lente de casi 90 grados. Por lo cual vas a poder observar toda el área muy bien. Viene con leds infrarrojos para ver en oscuridad. Y su alcance es de hasta 20 metros. Puede ver más allá, pero para definir rostro lo recomendable es que esté la persona a 20 metros del alcance del lente de la cámara. Esta cámara viene en sus cables. Viene tres cables. El cual, el primer cable es para la transmisión de video. El segundo cable es para instalar el transformador de 120-12 voltios para la energía eléctrica. Y el tercer cable es un cable el cual sirve para poder que la cámara se adapte a diferente tipo de tecnología de tu sistema CCTV. Cuando tú destapas de esto vas a tener un botón en el cual si aplastas 5 segundos, la cámara va a cambiar de tecnología. Puede ir de tecnología TBI a HD a CBI o analógico tradicional. La cual la cámara se convierte en un equipo adaptable a cualquier sistema de video vigilancia. Sin más, te agradecemos visitar nuestro canal y suscribirte porque vamos a seguir subiendo los diferentes inboxings de los diferentes modelos. Esta cámara es una cámara para interiores. En el siguiente video vamos a hacer un inboxing de la cámara igual Domo, pero esta cámara es para exteriores. No te lo pierdas y suscríbete. Muchas gracias. Gracias.